Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal pues ya va llegando el tiempo de ir haciendo nuestros semilleros y en este vídeo quiero que vean cómo hacer un semillero en cama caliente este método consiste en depositar en el fondo o en la base de donde vamos a hacer el semillero estiércol en proceso de fermentación se puede hacer directamente en la tierra donde queramos hacer el semillero en algún contenedor en algún cajón o en alguna caja en este caso lo voy a hacer con estiércol o basura de caballo que para mí es el mejor pues dura bastante el proceso de fermentación con lo cual estará despidiendo calor a la bandeja donde esté hecho el semillero yo lo voy a hacer en una caja de por spam de esas en las que viene el pescado y como veis es lo bastante profunda y tiene la suficiente capacidad para poner el estiércol tiene unas medidas de 55 centímetros de largo 35 de ancho y 35 de ancho como veis le he hecho unos agujeros en los laterales para que la fermentación no se pare porque si estuviese toda la caja cerrada al no tener ventilación ese proceso se podría parar y no conseguiríamos que la cama caliente funcionará he hecho anteriormente un seguimiento de las temperaturas durante unos días para que veáis las oscilaciones que hay dentro del estiércol y encima de la bandeja del semillero con un termómetro con sonda exterior y con otro termómetro colocado encima de la bandeja y aquí podéis ver las variaciones que ha habido en todos esos días empezando por el primer día que marcaba 40 grados el termómetro encima de la bandeja 28 y bueno todos estos días haciendo el seguimiento ir anotándolo pues 17 días hasta que el último dentro del estiércol 26 grados encima de la bandeja 18 y en esta otra columna de la derecha pues la temperatura donde he tenido la caja empezando por 9 grados ha ido variando 6 7 5 hasta 8 grados el último día una temperatura muy baja para esta época del año y deciros que este seguimiento ha sido tomado pues más o menos en la misma hora con una variación de un cuarto de hora o media hora como mucho y bueno yo creo que la cama caliente va a funcionar estupendamente bueno pues voy a meter el estiércol dentro de la caja una buena cantidad pero que no se quede muy aplastado hay que dejarlo un poco hueco para que ventile y no separe la fermentación pues ya lo tengo y voy a meter la sonda para ver la temperatura que hay dentro del estiércol como podéis ver la temperatura ya ha subido y voy a colocar la bandeja encima del estiércol pues aquí tengo la bandeja con el semillero ya hecho en este caso de pimientos de padrón y pimientos del piquillo las semillas de los pimientos tardan unos cuantos días en germinar y necesitan más temperatura que otro tipo de semillas como por ejemplo pepino calabacín o las de los tomates con lo cual esta cama caliente nos vendrá fenomenal para la germinación de las semillas de los pimientos voy a dejar la sonda metida dentro y el termómetro este lo voy a dejar encima de la bandeja y así de esta manera poder controlar las dos temperaturas una vez hecho esto tengo este cristal y lo voy a usar para tapar la caja de esta manera se mantendrá el calor y la humedad y no necesitaremos regar tan a menudo y mantendremos la temperatura por más tiempo ahora este semillero lo voy a dejar en un sitio donde la temperatura no descienda mucho por la noche porque de momento de madrugada aún hace bastante frío e incluso hasta puede que algún día se produzcan heladas este clima es así y hay que proteger los semilleros lo máximo posible una vez que las plantitas empiecen a ver la luz quitaré este cristal y pondré esta cubierta hecha con alambre galvanizado y plástico para que puedan recibir más luz solar y empiecen a desarrollarse con normalidad os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace de cómo hacer esta cubierta para las bandejas de semilleros que les va a venir muy bien para protegerlos de las bajas temperaturas bueno amigos pues esto ha sido todo espero que les guste este vídeo sobre cómo hacer una cama caliente para semilleros gracias por visitar mi canal pueden suscribirse si aún no están suscritos y os espero en el próximo vídeo hasta luego